Bueno, muchas gracias, Felicidades del Pueblo para todos, y la verdad que el acto emotivo y todo lo que se fue desarrollando en estas fiestas patronales, la verdad muy hermoso. Bueno, anoche no nos acompañó el tiempo, pero de todos modos, mucha gente, y la pasamos bien en, digamos, en donde estábamos ahí en el Parque Tobin, mucha gente concentrada ahí. La verdad que, si podríamos decir un adjetivo, sería la participación. Ha nacido un año, creo que, con mucha actividad social, comercial también, ¿no es cierto?, pero básicamente social y cívica. Yo creo que hoy fue un acto, a pesar de que es un día a la mañana, temprano, pero una buena congregación de gente, de autoridades, y creo que es importante eso, ¿no?, la participación en todos los estamentos, no solo los estamentos civiles, sino los estamentos sociales, institucionales, que, bueno, de a poco creo que vamos a ir recuperando y ahondando en actividades. Sí, hay trabajo previo, tuvimos pocas sesiones, porque nosotros recién entramos, estamos, digamos, desayunándonos de todo, tratando de hacer trabajo previo, y bueno, sí, la verdad que estamos trabajando todo diariamente, diariamente con Andrés nos dirigimos al consejo como corresponde, y bueno, con nuestra secretaria, y a ver los expedientes que van entrando, las notas que van entrando, y trabajando con mucha responsabilidad. Bueno, también estuvimos trabajando con los integrantes de la comisión de becas, estuvimos haciéndoles, ¿mejor la palabra? Entrevista a cada uno de los estudiantes que estaban en la casa, los que ya estaban, y por supuesto a los que ingresaron, que son seis chicos que ingresaron en la casa este año, conjuntamente con las asistentes sociales, que hicieron el trabajo ambiental, digamos, en el domicilio de cada chico, reunieron todas las condiciones, había lugar en la casa, por lo que entraron todos mis, todos los chicos. En la casa hay 25 chicos, los tan cómodos, las fabricaciones, bueno, los que están en todos los que ingresaron, y ahora los que tienen que estar en el domicilio de cada uno de los estudiantes. De todos modos, me gustaría que cuando estén con todos mis compañeros de la comisión, podamos hacer una nota con todos ellos en el consejo. ¿Querés recordarnos quiénes están en la comisión? Sí, la comisión de beca está Mariano Bracho, Edgardo Burgos, Paola Núñez, y Pichi Sanzana, y quienes saben. Perfecto. Pero la verdad que fue muy lindo trabajar, estuvimos también, digamos, apoyo de todos, y fue lindo trabajar en la entrevista con los chicos, me gusta hacer eso, en realidad, y los chicos bien, todo, la verdad que perfecto. Lo que vamos a hacer este año sí es una, digamos, un control, es bastante, un buen control, digamos, respecto de las notas de los chicos, no las notas, sino las materias que van rindiendo, y la convivencia, que es un problema que, digamos, que se produce cuando hay muchos chicos, que son distintos, digamos, y bueno, vamos a trabajar mucho en ese tema. Gracias.